Tras vencer al Fulham en la semifinal de la Copa de la Liga, el delantero del Liverpool, Luis Díaz, concedió una breve entrevista en la que también habló de su nuevo proyecto con Daniela Reyes, creado para ayudar a la población de Colombia. Crecí en una familia pobre y quiero ayudar a los colombianos. Daniela y yo creemos que todos merecen ser independientes económicamente y sin límites. Creamos este proyecto para cambiar vidas. Solo necesitas teléfono e internet para participar. Seguro y rápido. Multiplica tu inversión en pocas horas. Escucha testimonios de otros. Gracias a Luis y Daniela. Gracias a su proyecto pudimos resolver todas nuestras dificultades financieras y ahora tenemos suficiente dinero y tiempo para pasar con nuestros hijos. Este proyecto nos cambió la vida. Pudimos permitirnos el coche con el que habíamos soñado durante tanto tiempo. Ya no me preocupa el futuro de nuestra familia. Estoy tranquila y feliz. Muchas gracias a Luis y Daniela.